vamos a trabajar con integrales triples y la idea básica es similar a la de integrales dobles sólo que ahora nuestras particiones van a ser un poco más complejas debido a que vamos a tener que subdividir ahora volúmenes y en este caso nuestros volúmenes son no precisamente cubos sino para el epípedo rectos o sea como cajas así entonces esto va a ser nuestro volumen entonces el caso básico va a ser cuando integremos sobre aquí voy a poner w para el dominio sobre el cual vamos a integrar aquí vamos a tener un intervalo por otro intervalo por otro intervalo o sea aquí tenemos este es para el epípedo que está acá y nosotros decidimos empezar a cortarlo verdad de diferentes formas aquí por ejemplo así y vamos a ir obteniendo subsecciones de esto aquí queda una y a cada una de estas dimensiones le vamos a asociar el cambio en la respectiva coordenada por ejemplo teniendo el sistema de coordenadas de esta forma nosotros caemos a que este segmento va a tener un volumen asignado como delta y este delta y sería esto que está acá acá tenemos un delta x y ahora vamos a tener un delta z así entonces vamos a tener delta x delta y delta z y entonces la suma de Riemann asociada a una integral triple que vamos a poner integral triple sobre una de una función sobre un dominio w de b va a ser aproximada como una suma como una suma triple si quieren ustedes aquí vamos a tener I igual a 1 hasta N J igual a 1 hasta N K igual a 1 hasta N D F D F D XI Y sub I Z sub I acá vamos a tener delta x y perdón este es J este es K delta y sub J delta z sub K y entonces como nosotros podemos ver por ejemplo si yo deseara integrar la función supongamos que queremos integrar 8x y z de v y acá w va a ser el cubo formado o más bien el paralel epípedo del intervalo 2, 3 eso es para x, 1, 2 eso es para y 0, 1 eso es para z entonces esto que está acá se puede escribir como una integral iterada aquí voy a poner 0, 1 eso es para z 1, 2 eso es para y 2, 3 eso es para x y acá voy a tener 8x y z de x de y de z, es decir la integral de volumen se va a poder escribir como una integral iterada o más bien 3 integrales iteradas y entonces acá voy a tener de 0 a 1 el 8 es constante aquí sabemos que el z va a salir luego voy a tener 1, 2 acá voy a tener y y aquí voy a tener de 2 a 3 de x y acá de x de y de z entonces hacemos esto por fases ¿verdad? esto que está acá me va a dar esto que está acá sería 1 medio de x cuadrado evaluado entre 2 y 3 o sea que tenemos 9 menos 4 eso es 5 o sea que ahí tenemos 5 medios y por 8 tenemos 40 medios pero 40 medios serían 20 entonces acá tenemos 20 integral de 0 a 1 de z y ahora integramos esto que sería y aquí se me olvidó poner los diferenciales para saber que estamos calculando todavía acá no he integrado ni respecto de y ni respecto de z y entonces ahora tendríamos integral de y que eso es un medio de y cuadrado eso entre 1 y 2 y aquí todavía no he integrado respecto de z y entonces acá tendríamos 4 partido 2 o 4 menos 1 eso sería 3 3 medios por 20 tendríamos 60 medios que es 30 entonces 30 integral entre 0 y 1 de z eso es 1 medio de z cuadrado entre 0 y 1 en 1 vale 1 medio y en 0 vale 0 o sea que aquí al final obtengo 15 aquí obtengo 15 entonces acá vamos a volver a trabajar para darle sentido a estas integrales o para darles una interpretación vamos a trabajar con también funciones de densidad pero en este caso volumétricas vamos a ver